El hombre que ves en pantalla sufrió un terrible accidente que le hizo perder más de la mitad de su cuerpo en una fatídica tarde laboral en donde pudo ver partes de su cuerpo desprenderse de él sin perder la conciencia. Aquí te cuento la verdadera historia de un héroe, Lauren Showers. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Solmita PR que escribió Hola Tess hermoso, las aplicaciones no están mal, son las personas detrás de ellas. Eso es lo que pasa. Es más la gente que quiere hacer daño que bien. Un abrazo. Este fue el mensaje de Solmita respondiendo a una pregunta del día sobre qué pensaban de las aplicaciones de amor como Tinder. Así que muchas gracias Solmita por participar, por mostrarme tu apoyo tan especial. Eres una excelente persona y te deseo que la vida te brille para siempre. Un beso y un abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Alguna vez has tenido algún accidente? ¿Cómo lo superaste? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. El joven Lauren Showers tenía una vida común y corriente en Montana, Estados Unidos. Bendecido con una buena familia que cuidaba de él y lo apoyaban en todos sus proyectos. Con el que vivía y compartía gratos momentos. Sin embargo, la parte económica no era la mejor facultad de su hogar. Había algunos problemas de dinero y muchas veces llegaban a fin de mes sin nada. En cambio, contaban con un gran amor y afecto entre todos los miembros. Una relación que estabilizaba un poco los problemas económicos. Tenía también grandes amigos en el vecindario con los cuales creció y compartió momentos divertidos desde muy pequeños. Travesuras y andanzas de barrio que ahora recuerda con mayor nostalgia. Al crecer, descubrió que si quería salir adelante debía comprometerse y seguir adelante con sus metas. Con el sudor de su frente, situación que lo precisó a trabajar duro desde muy temprano. Dando todo su potencial para ayudar con el bienestar de todos en su casa y poder darse una vida digna y feliz. El joven Lauren era un muchacho atlético y atractivo. Le gustaba entrenar físicamente todos los días. Prepararse corporalmente para estar en forma, para lo cual realizaba jornadas de ejercicio y rutinas de atletismo. Tenía un aspecto simpático y su compromiso con el entrenamiento era tanto que se perfilaba para el fisiculturismo a sus 19 años. Se proyectaba tener una familia sana al lado de su bella novia con quien tenía una relación profunda de amor verdadero. Alimentado desde algunos años, siendo mutuamente apoyo y amor constante, compartiendo los mejores días de sus vidas. El joven Lauren trabajaba intensamente en el oficio de la construcción. Sacaba provecho de sus dotes físicos para mover objetos robustos, manejar maquinaria pesada y trabajar como obrero en la cimentación de estructuras. Lauren hacía parte de un equipo de trabajo que debía edificar un importante puente para autos. Una estructura en reestructuración para una pasadera de carretera a las afueras de Willsall, Montana, en los Estados Unidos. Lauren era el encargado de manejar el montacargas, una labor que, aunque sumamente riesgosa, era extremadamente importante para la ciudad y el avance comercial de su comunidad. Sin embargo, el joven se sentía confiado de sí mismo y ya tenía una especie de conocimiento sobre este tipo de máquinas, pero nunca la había manejado. Tenía idea de cómo hacerlo, pero nunca le enseñaron el cómo hacerlo. En su vida cotidiana, cuando no estaba trabajando luego de sus jornadas laborales, solía visitar el cine con su novia y dar paseos por la ciudad. También solían comer en restaurantes elegantes o divertidos los viernes en la noche. Le gustaba disfrutar de su vida siempre y cuando el dinero le alcanzara para darse sus escapaditas. Loren practicaba el fútbol americano con sus amigos algunos fines de semana, distrayéndose junto a ellos en torneos mensuales. El entrenamiento personal era una condición diaria para su estilo de vida. El gimnasio y otros deportes estaban en sus rutinas personales. Manteniendo una figura atlética, Loren era un acérrimo hincha del equipo deportivo de la Universidad de Montana, los Montana Grizzlies, por lo que se juntaba con sus amigos para ver a su equipo jugar, apostando dinero para divertirse, acompañado de algunas cervezas y cócteles de vez en cuando. Algo normal para un chico de su edad. Así que podríamos decir que la vida de Loren no era perfecta, pero tampoco vivía en condiciones indignas. Era estable en medio de las adversidades de la vida. Pero la tragedia estaba por anunciarse. La vida cambió totalmente para Loren, luego de un momento infortunado. Un azar macabro de la vida que destrozó gran parte de la humanidad de Loren, luego de un terrible accidente laboral del que milagrosamente pudo sobrevivir, contradiciendo todo pronóstico médico. Pero aunque sobrevivió, tuvo que pasar por el peor día de su vida. Ese fatídico día de septiembre, su novia sentía un terrible presentimiento desde lo más profundo de su ser. Estaba irritable y nerviosa, sin razón aparente. Incluso ella misma se notaba extraña por su actitud. Sabía que algo malo sucedería o tal vez ocurriría pronto, pero no entendía con exactitud el por qué. Su presentimiento la obligó a tomar el teléfono y llamar a su novio al trabajo, quien como de costumbre, no le contestó. No por apatía o mala actitud hacia ella, sencillamente porque Loren jamás contestaba su teléfono mientras estaba en el trabajo. Podría ser un elemento distractor peligroso mientras manejaba el montacargas y debía ser muy precavido con este tipo de actividades. Su novia, que estaba de muy mal humor luego de unas horas tratando de llamar a su novio sin éxito, recibe una llamada de vuelta, la cual contesta de inmediato, pero del otro lado de la línea responde una mujer extraña, quien le indica que su novio acaba de sufrir un terrible accidente en el trabajo y no saben si podrá sobrevivir. La novia se dirige inmediatamente hacia el lugar donde se restaurará el puente. No obstante, ya no hay ningún avance en él, pues todo se ha venido abajo desplomándose junto al montacargas por un abismo, llevándose consigo todo a su paso. La novia presiente lo peor, siente que su pareja no sobrevivió y le invade la melancolía de no haberlo podido evitar ni tampoco haber tenido la oportunidad de despedirse. Sentía que ella no podría continuar si Lauren ya no estaba en este mundo. El día 27 de septiembre del año 2019, mientras la novia de Lauren se encontraba nerviosa y enojada, tratando de comunicarse con él, el joven constructor estaba trabajando arduamente como de costumbre. Ubicado en su puesto de trabajo, dentro de la cabina de un enorme montacargas instalado cerca de un gran precipicio de 15 metros de altura en el territorio de Great Falls, Montana, en los Estados Unidos. De repente, un error de cálculos hace que el montacargas se deslice por el borde, enredándose con materiales y arrastrando los avances de la construcción del puente con el impacto, dirigiéndose accidentalmente hacia el abismo, mientras Lauren aún permanece en el interior del vehículo pesado. El joven obrero, sin perder los nervios, trata de maniobrar la maquinaria pesada, pero no logra detener la estructura. Es entonces cuando decide escapar de la cabina, pero el cinturón de seguridad atasca su pierna mientras lo arroja a una caída de 15 metros de altura, impactándose contra el suelo antes que el montacargas. El constructor Lauren Showers estuvo consciente durante todo el accidente. Luego de chocar con el suelo, rompiéndose algunos huesos, observó cómo después de salir del montacargas, era el vehículo pesado el que se dirigía hacia él directamente. Con la plena consecuencia de aplastarlo, Lauren dice haber visto explotar su brazo derecho y la mitad de su cuerpo con el impacto, viendo trozos de su cadera en el aire, sobreviviendo milagrosamente ante un tremendo accidente que lo hizo desprenderse de varias partes de su cuerpo. Un helicóptero de emergencias tuvo que socorrerlo tras el accidente. Fue recogido con algunas partes colgando e inmediatamente trasladado al hospital de Bozeman en Montana, donde se descubrió que su parte cognitiva estaba sana y no presentaba problemas mentales graves. Fue reconstruido en lo mayor posible y fue capaz de reconocer a sus seres queridos e incluso de escribir con su mano sana. Debido a las múltiples fracturas y golpes como la ruptura de su clavícula, su hombro y varias costillas, el constructor sufrió de una embolia pulmonar, también de bloqueos arteriales, por lo que al principio fue necesario conectarlo a un tubo de respiración, pero sus signos vitales estuvieron estables. No fue posible reconstruir su antebrazo ni su mano derecha. Luego de varias operaciones y algunos días en el hospital, se concluyó que tampoco podían salvarse sus piernas, las cuales debieron ser amputadas a través de una hemicorporectomía, al igual que partes aplastadas de su cadera rota, por su propio bienestar y poder lograr una recuperación adecuada para su accidente. En su bolsillo, luego del aparatoso y trágico accidente, permanecía un papelillo con un número telefónico, el cual coincidía con el de su amada novia, quien fue la primera enterada del siniestro luego de que sucediera. Pero ella estaba muy nerviosa, la ansiedad se apoderó de ella y no sabía cómo asimilar toda esta situación. La mujer se despidió de su amado en seis ocasiones diferentes durante el proceso de recuperación, creyendo no poder salvarse luego de esta tremenda tragedia. Pero a la sexta vez, descubrió que Loren aún no quería marcharse de este mundo, que estaría junto a ella por muchos años más, resistiendo a lo imposible, enfrentando a la tragedia con valentía, siguiendo con su vida y tratando de recuperar su cotidianidad. Loren Showers fue dado de alta luego de tres meses en el hospital, aunque los médicos aseguraban que su recuperación tardaría como mínimo un año y medio. Sin embargo, mostró mucha fortaleza y ganas de seguir viviendo, lo cual llevó al muchacho a una pronta sanación. También fue muy dedicado y se esforzaba para cumplir con todos los cuidados al pie de la letra. Si bien la novia de Loren fue muchas veces criticada por permanecer con él luego de su tragedia, indicando que ella estaba en su libertad de seguir con su vida y conseguir a otra persona según sus críticos. Pero jamás abandonó a su novio y durante su crisis, de hecho se mantuvo presente y junto a él en todos los momentos difíciles, ayudándolo a salir adelante con su recuperación y sus terapias, dándole el cariño, el apoyo y todo lo necesario para no flaquear, para no rendirse. Tanto fue su compromiso que la pareja se casó en febrero del 2021, poco tiempo después del accidente, para demostrarle al mundo que el amor es la única y verdadera salvación para una sociedad en detrimento. Con la indemnización del trabajo de Loren Schauer, su familia pudo salir de sus deudas y de sus problemas económicos. Como pareja, compraron su propia casa y procuraron nuevos negocios que mantienen hasta la actualidad. De hecho, Loren actualmente encabeza varios negocios propios y la vida parece darle brillo después de su accidente. ¿Qué tal, chicos? Entonces, hoy en este video voy a mostrarles qué puedo hacer independientemente y qué no puedo hacer independientemente. La pareja registró gran parte del proceso de recuperación de Loren Schauer en varios videos para YouTube, documentando más de 14 horas de video. Luego de tres años del accidente, sus familiares, amigos y la comunidad en general ven al sobreviviente como un auténtico héroe, con una semblanza admirable y una fortaleza digna. Su círculo cercano lo ve como una persona con un criterio y una inco sin igual que sobrevivió a la muerte directamente y se mantiene fuerte a pesar de su dolor con el pasar de los años, a pesar de ver su cuerpo en mayoría vestido de prótesis. Ha sacado adelante a su familia y a sus seres queridos, siendo un gran ejemplo de vida sin lugar a dudas, un testimonio de un guerrero ante la adversidad. También, Loren nos enseña que tuvo que reinventarse para no dejar que la carga fuera únicamente para su pareja. Por esa razón, decidió aprender por sí mismo a hacer varias cosas. Por ejemplo, a vestirse, que es su primera tarea en la mañana. Para eso, debe usar una ropa especial que le permita pasar la sonda que tiene en sus riñones. Nos hace saber que esta primera tarea le tomó varios días en aprenderla, pues debe usar mucha energía y en un principio no sabía cómo distribuir la fuerza para moverse hacia la dirección que necesitaba, pues no solo es usar una prenda de vestir, sino que además debe adecuar una pechera que debe usar todos los días y ajustarla con sus respectivos seguros. Solo este proceso le puede tardar más de 15 minutos. Luego de ello, él mismo se posiciona en la silla de movilidad que tiene a su disposición y luego termina de elegir sus prendas de vestir. De hecho, Loren aprendió también a ducharse, a lavarse los dientes y rasurarse, demostrándose todos los días que a pesar de que todas estas actividades sean un reto para él, está listo para asumir cualquier adversidad. El canal que decidió emprender junto a su pareja ha tenido un éxito sin igual. Han logrado reunir más de 550 mil suscriptores en poco más de tres años. En todas las publicaciones, fotos y videos, se puede ver a la pareja dándose amor y mucho apoyo. También se aprecia a Loren movilizándose en su silla de ruedas con una enorme sonrisa, procurando por mantenerse fuerte y orgulloso de su nueva vida. Nos enseña que sigue disfrutando de su vida y trata de hacer las cosas que le gustan, trata de ejercitar su cuerpo y mantenerse en una condición saludable y se ha convertido para cientos de miles de personas en uno de los influencers reales que dejan una verdadera enseñanza para nuestra vida. Si conoces más información sobre este reciente caso, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo allí en la caja de comentarios para darnos a todos mucho más contexto. No olvides la pregunta del día leyenda. ¿Alguna vez has tenido algún accidente? ¿Cómo lo superaste? Déjame leer tu anécdota allí abajo en los comentarios que estoy seguro que le servirá a muchas personas. Hasta aquí va el video de leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tests Misterios, lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de supergracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar o también lo puedes hacer vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que tú y yo somos Misterio y que nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!